En este día de vacaciones, en este precioso lago, y en una pacífica aldea... ¿Papá? ¿Quién es Orki? Es un monstruo de una leyenda india. Es un bicharraco asqueroso que se alimenta de carne humana y le gustan las niñas pequeñas. Josh, vete al cuerno. Solo quiero saber si existe o no. Ashley está a punto de descubrir magia en el agua. ¡Dios! ¡Papá! ¡El monstruo existe! ¡Se ha comido mis galletas! No me sorprende. A pesar de lo que muchos dicen... La leyenda dice que puede cambiar de forma y convertirse en otro animal. Papá, todo esto me está afectando. Y a pesar de lo que muchos creen... Jack, ¿has visto al monstruo? No, ha sido un sueño. Está lo que ella siente en el fondo de su corazón. Si siguen vertiendo tóxicos, le matarán. Estás enferma. Coged los explosivos y destruid el vertedero. Josh, tenemos que impedirlo. Los críticos creen en la magia. Magia en el agua es una historia llena de fantasía como E.T. Una película para toda la familia. Como las mejores películas de Disney. ¡Vamos, vamos! Una aventura mágica que les dejará maravillados. ¿Cara? Soberano no será el mismo hasta que vean... Magia en el agua. Donde termina la leyenda y comienza la aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!